Y la producción del cobre, la producción del cobre ha sido el tema medular en la reciente convicción minera que se desarrolló en Arequipa. El Perú es el tercer productor mundial de cobre y se espera que para el año 2016 podamos duplicar nuestra producción del metal rojo con la entrada en operación de nuevos proyectos mineros. Sin embargo, para poder cumplir con esta meta y producir 2.8 millones de toneladas de cobre al año, debemos superar el obstáculo de los conflictos sociales. Se tienen que romper las barreras sociales, los conflictos sociales, ya que son ellos los que nos están trayendo retraso en la puesta en marcha de estos proyectos que tenemos, y no verlos como un gasto, sino como una inversión. Existen 18 proyectos de cobre que deben entrar en producción entre el 2013 y el 2019, y permitirán al Perú producir 5 millones de toneladas de este metal. Uno de estos grandes proyectos es Las Bambas, de propiedad de Glencore Strata, que espera iniciar su producción en los próximos dos años. Tenemos el proyecto Las Bambas, que deberá entrar en operación en el segundo semestre del 2015, con una producción superior a las 450.000 toneladas de cobre. Esto es casi un 30% de la producción de cobre del país. Ante la caída de la cotización del cobre, los empresarios mineros no se amilanan. Desde la Convención Minera Perumín, anunciaron que el desafío es ahora producir más mineral para compensar la baja de precios. Wilfredo Angulo, RPP Noticias.